El día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de ir Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban como matarle Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces Entonces Pedro acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado Respondiendo a Jesús, les dijo, tened fe en Dios Porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte Quítate y échate en el mar Y no duraré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice Lo que diga, le será hecho Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis y os vendrán Y cuando estéis orando, perdonad Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras utensas Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras utensas Volvieron entonces a Jerusalén Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes Los escribas y los ancianos Y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo, os haré yo también una pregunta Respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas ¿El bautismo de Juan, era del cielo o de los hombres? Respóndeme Entonces ellos discutían entre sí, diciendo Si decimos del cielo, dirás ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta Así que respondiendo, dijeron a Jesús No sabemos entonces Respondiendo Jesús les dijo Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas Amén